Día 28, la oración de madrugada. Proverbios 8, 17 dice, Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Cuando oramos por la mañana, cuando de madrugada buscamos el rostro del Señor, la iglesia crece, se produce un rompimiento, y la vida, el hogar, el entorno de cada persona que busca la presencia de Dios será transformado y será bendecido. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, clama David en el Salmo 63. Las vigilias son una manera de velar una oración, de estar siempre atentos, conectados a través de la oración. La oración trae beneficios y muchos frutos a nivel personal en la vida ministerial y en lo corporativo. Además, la oración trae luz y entendimiento de cómo orar y cómo movernos en lo natural y en lo espiritual. Nos da estrategias para enfrentar y vencer al enemigo, nos hace sensibles para escuchar la voz de Dios y nos une, nos conecta al Espíritu Santo. No puede haber comunión si no hay una vida genuina de oración, perseverante, constante e insistente en nuestras peticiones y en nuestra acción de gracias. En Filipenses 4, versículo 6, el Señor nos instruye para que oremos y entreguemos todas nuestras ansiedades, todas nuestras tensiones nerviosas. La oración produce salud física y salud emocional. Aprendamos a orar, a amar ese momento de intimidad con Dios. Como hijos de Dios, tenemos el privilegio de conectarnos con su presencia en una actitud de oración. Esto es maravilloso. Aprendamos a entregar a la oración más minutos cada día. Justamente, hablamos de oración, oremos por esto. Señor, oramos y te damos gracias por poder hablar con vos. Gracias porque prometiste oír cada petición. Gracias porque a través de una actitud de oración podemos estar conectados. Oramos y creemos en el poder de la oración y declaramos que veremos muchos cambios alrededor de nuestras vidas y ministerios. Todo esto lo pedimos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén.